Bienvenidos una semana más al informativo por un nuevo Puerto Colombia. Mi nombre es María José Arroyo Cantillo. A continuación les comparto las noticias más destacadas de esta semana en nuestro municipio. Junto a la gobernadora Elsa Noguera, el alcalde Wilman Vargas participó en la jornada de limpieza de playas que se desarrolló en el sector de Sabanilla y Contridós, donde también avanzan los trabajos de ordenamiento para que pronto tengamos unas playas para el disfrute y podamos seguir recibiendo a porteños y turistas. Conversamos con los vecinos de los alrededores de la cancha Carlos Vaca para socializar con ellos los detalles de la obra para su mantenimiento y para la construcción del parque. Esta es una inversión que supera los 4.600 millones de pesos con recursos propios del municipio y permitirá que este espacio cuente con nuevas graderías, servicios de estacionamiento, nuevos diseños en las zonas de esparcimiento, mejora general del espacio público y mucho más. El alcalde Wilman Vargas junto a su equipo de secretarios y jefes de oficina de despacho instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias 2022 del Consejo Municipal en nuestro municipio. El mandatario socializó la transformación social y en infraestructura que se viene ejecutando en Puerto Colombia. Se realizó la primera asamblea juvenil en Puerto Colombia. Luego de meses en mesas de trabajo, más de 100 jóvenes porteños participaron de esta asamblea donde trataron temas de interés que benefician a esta población. Durante la jornada hizo presencia la primera gestora social del municipio, Silvana Rodríguez, quien resaltó el trabajo que día a día se hace por los jóvenes. Contribuyente aprovecha esta oportunidad y adquiere los beneficios tributarios que estarán vigentes hasta el 31 de agosto de 2022 sobre impuesto predial unificado y sobre tasa bomberil. 10% de descuento por pronto pago sobre capital vigencia actual y 15% de descuento sobre intereses moratorios vigencias anteriores. Con tus aportes avanzamos juntos en la transformación por un nuevo Puerto Colombia. Súmate al pago de tus impuestos. Gracias a ustedes por acompañarnos semana tras semana en el informativo por un nuevo Puerto Colombia. Recuerden seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales y visitar constantemente nuestra página web www.puertocolombia-atlántico.gov.co Seguimos trabajando por un nuevo Puerto Colombia.